Música Niña mía ya despierta No te alejes de mamá Vamos, abre ya tus ojos Mira aquí está papá Música Niña linda de mi vida Mi pequeña luz del sol Mamá jugará contigo No me dejes, por favor ¿Qué gran tragedia ha sucedido en este pequeño lugar? En nuestras tierras no se había visto Nada igual Todos unidos detendremos Tendremos esa gran calamidad Solo así tendremos otra vez Tranquilidad Lo vi de lejos Lo vi pasar Le vi a tres metros O mucho más Yo lo vi corriendo Era Satanás Era horrible Si lo ves Te enfermarás Ojos de fuego Ojos de fuego Cola y cuernos Un gigante De los infiernos A la cacería Vamos por venganza Con la fuerza De la alianza A la cacería Queremos venganza Tomen sus armas Fuego y lanza A la cacería Vamos por venganza Con la fuerza De la alianza A la cacería Queremos venganza Tomen sus armas Fuego y lanza ¡Qué gran tragedia ha sucedido En este pequeño lugar!